Un pequeño update y este va a ser un vídeo súper súper cortito, pero son dos cosas que tenía pendientes la primera es cambiar la manguera del VANOS, este es el solenoide y acá está el sistema VANOS entonces esta manguera a mí me estaba perdiendo o yo sospechaba que estaba perdiendo así que yo compré una manguera nueva esta es la manguera, ahora lo voy a estar abriendo, es marca URO, este es el número de parte por si a uno le interesa y además compré, que lo tenía que hacer sí o sí, yo tengo el kit que compré para la PCB la PCB bastante jodida en este auto, es la que está ahí, que se ve el redondelito ese todo para abajo en la PCB, bastante grande, entonces sacarla de ahí es medio complicado así que lo que voy a hacer ahora es cambiarle esta manguera, que fíjense que está rota no se llega a ver, pero ahora la vamos a sacar, entonces la voy a estar desenganchando también me vino en el kit la manguera nueva, que es esta de acá, así que es lo que voy a estar esta es súper fácil, no debería tener problemas, meto la mano ahí, aprieto, saco y bueno, lo mismo para acá, así que, ah voy a tener que sacar esta tapa me parece creo, capaz, a menos que esto se rompa, pero bueno y después para el vanos, va desde acá hasta allá en el housing del ahí les voy a marcar una flecha, en el housing del del filtro de aceite y eso lleva dos arandelas de aluminio estos son los tornillos banjo ¿se acuerdan? yo se los había mostrado cuando hicimos la limpieza y esta es la manguera o la línea en realidad, es una línea una línea de aceite que es la que vamos a estar utilizando hoy Uro es buena marca no es la que más me gusta, pero bueno, es la única que conseguí entonces estos van de esta forma con una arandela de un lado y otra arandela del otro de esta forma bien, para sacar la manguera superior de la PCB super fácil, lo único que hice fue romperle al pin este porque la verdad es que son un incordio cuando son viejos entonces ahí sacamos una parte y después saqué, como verán, el filtro de aire lo cual te da un montón de acceso junto a quitar también el ducto de la refrigeración del alternador que es súper fácil entonces ahí te da un montón de lugar fíjense que esto se me salió recién maniobrándolo esto debería estar así conectado entonces directamente también acá rompí los pines de la manguera la sacamos de esta forma fíjense esa es la entrada de la a ver si puedo enfocar esa es la entrada de la PCB fíjense cómo está espantosa por eso es que la voy a estar cambiando y este ducto también también un desastre entonces vamos a estar cambiando esto y vamos a proceder a colocarla nueva bien ahí fue la primera fíjense la posición de la manguera cómo va y acá va la segunda esto debería ser un clic ahí va eso me tenía pero son esas boludeces viste que uno tiene pendientes pues sabés que si esto tiene una pequeña una pequeña ruptura ya te empieza a a gotear porque esto saca todos los gases de la del cárter suben por acá por la tapa y bajan a a la PCB como ya expliqué un millón y medio de veces y deben tener deben estar hartos entonces ahí quedó bien conectada bien la manguera vano se la ubica de esta forma la parte que es que tiene curva ¿si? va para abajo entonces yo voy a poner esa primero porque me parece que va a ser un poquito más fácil entonces tengo acá preparar la otra grandela lleva dos como ya dije antes porque esto no lo hicieron por adentro del el housing como tiene como tienen la mayoría ok bueno pará ya le encontré la vuelta acabo de sacar la manguera de PCB que acabo de poner tendría que haberla hecha a revés no me di cuenta entonces ahí tengo un poco más de lugar para maniobrar porque lo que pasa es que la manguera entra tan es tan tan rígida de la manguera que no me deja que no me deja doblarla ¿entendés? entonces ahí yo podría maniobrar con todo el espacio que tengo gracias a que saqué la manguera porque le voy a estar dando después primero quiero posicionarlo correctamente como para que no toque con el filtro ni nada igualmente estos no llevan demasiado torque me parece interesante ver como le doy torque a esto de acá abajo ya que no me entra la llave ah si mira la llave me entra está complicado ahí me parece que acá el torque a mi me encanta darle torque pero acá no voy a poder bueno y ahí terminó el mini update son esas cosas que te quedan pendientes en este tipo de proyectos que son quizás no tienen toda la prioridad del mundo pero las tenés que hacer manguerita nueva fíjense a donde queda ahí abajo bien puesta ah me olvidaba mira lo vi de pedo el sensor de presión de aceite que lo había desconectado ahí va lo vi mira menos mal que agarré la cámara para mostrarles esto entonces bueno ahí quedó la línea vanos nueva con sus dos argollitas de aluminio lo mismo para este lado ahora voy a poner acá el filtro y todo eso pero nada les quería dejar un pequeño update de estas dos cositas espero que se suscriban me quedan un montón de cosas para hacer en este 36 y bueno otras cosas también de mecánica que van surgiendo ando con poco tiempo obviamente como todos mucho trabajo y poco tiempo para divertirme con este tipo de proyectos pero suscríbanse me dan una mano enorme y si quieren sugerir también algún tipo de video o material que tengan espectacular así que un abrazo